Janet, muchísimas gracias, definitivamente muy buenas noticias de movilidad para nuestra ciudad. Y hoy se presentaron nueve acciones de bajo costo para mejorar la movilidad en 150 puntos críticos de la ciudad. Entre las medidas figuran nuevos carriles preferenciales para el transporte público en las Américas, en el primero de mayo y en la carrera 30. Mejorar la información en el SITP, así como sus rutas y paraderos, crear nuevos carriles preferenciales y pavimentar los puntos críticos son algunas de las acciones propuestas para mejorar la movilidad en Bogotá, acciones que podrían desarrollarse en los próximos tres meses. Hay unos puntos que vamos a implementar rápidamente, que están asociados especialmente a temas de pacificación de tránsito, diseños de señalización que nos permita, según este trabajo que ha hecho ProBogotá de la mano de Steve Davis, reducir temas de accidentalidad, dar más prioridad al transporte público. Lo primero que verán los bogotanos serán nuevos carriles preferenciales para el transporte público y la ampliación a partir de agosto, del que ya existe en la carrera séptima. Estamos ya próximos a implementar la extensión del carril de la séptima hasta la calle 134, pues ya tenemos obras frente al tema de la señalización. El IDU va a implementar el de las Américas, es el próximo que se va a implementar. Ya entiendo que está contratado, ya fue adicionado en uno de los contratos de mantenimiento del IDU para poder hacer las obras de las Américas y recuerden pues que tenemos también ya diseñado primero de mayo y estamos evaluando troncal en ECUES. En total son nueve acciones propuestas a corto plazo y de bajo costo, con la que el distrito y ProBogotá buscan mejorar la movilidad en la capital del país.